Hola, hola chicas Bueno, en el vídeo de hoy os voy a enseñar unas compritas nuevas y os voy a ir enseñando todo lo que he pedido tanto de Aliexpress, Madame Glam y otras tiendas varias que lo iréis viendo a lo largo del vídeo voy a empezar primero con Madame Glam que tengo muchísimo, tengo dos colecciones mirad aquí todas las dos colecciones que tengo de esmaltes hay una que son transparente estilo jelly, que son muy muy bonita y otra que es para para combinar que son estos brillitos, os voy a apartar un poco y os enseño de uno en uno voy a empezar con estos sólidos que son estos son una tonalidad grisácea muy muy bonita este se llama así, Old School y como veis son tonalidades preciosas yo ya sabéis que esta marca pues a mí desde que la conocí me tiene enamorada y es la que yo utilizo para clientas y para todo este otro que es un poquito más apagado que el otro un poquito más oscuro esto es la verdad que para otoño ahora mismo van a venir muy muy bien este me gusta muchísimo es similar al que tengo yo que bueno ya me tengo que cambiar las uñas porque al final en casa de herrero pues eso cuchillo de palo creo que era así que no me acuerdo de cómo es el dicho este me gusta mucho bueno los azules ya me conocéis yo y los azules me gustan todos los azules pero este la verdad es que es muy bonito ahora para otoño que ya se acaba el veranito que pena va a venir muy bien este que es grisáceo bueno este no es de los sólidos este es de los de los jelly como estáis viendo son semi transparentes mirad esto para hacer uñas construidas y poner tipo gelatina o cositas así tiene que quedar muy bonito voy a limpiar la uña que si no empezamos bien este verde que bueno se rompió el pincel de camino y lo cambié por un top que ya tenía acabado este color me gusta mucho es estilo verde militar muy muy bonito después estos cinco de purpurina son muy muy bonitos son como holográficos pero vienen muy tupidos a purpurina mirad os los voy a enseñar un poquito así veis son súper súper tupidos de purpurina vienen varias purpurinas diferentes con diferente tonalidad para hacer este color tan digamos único porque son muy bonitos mirad tienen como purpurinas diferentes mezcladas veis y son muy bonitos estos son los sólidos los tengo aquí puestos en el muestrario que siempre los separo este tipo de colores los separo porque son nuevos para enseñarlo a clientas como veis son preciosos y mirad los de purpurina súper súper bonitos estos son más pues de la gama tipo otoño más nude pero con con tonalidad y os voy a enseñar los tonos jelly este es muy muy bonito se llama shahadeli bueno los nombres no me hagáis muchísimo caso si queréis algún color simplemente ir a la cajita de información de debajo del vídeo que tenéis el link el código el código de descuento y podéis ir a ver los colores que queráis que la verdad para mí todos son preciosos mirad este es muy 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 bonito lo hay amarillo naranjita un naranja un poquito más cobre o algo así un poquito más apagado un verde undercover que este también es precioso este color es muy muy bonito mirad en esta uñita que bueno yo estas uñas las tengo así porque siempre practico mirad es un color muy muy bonito tipo olivo o algo así aceituna ah no el color de de los pepinillos tiene tiene ese tono la verdad es que sí tiene yo creo que el tono de los pepinillos muy bonito muy bonito este morado también es precioso parecen oscuros pero luego al ponerlos sobre tips mirad son preciosos veis este es un amarillo este es otro este es como el naranjita un poquito apagado este es el rosa que os he enseñado antes este es como moradito pero un poquito menos fuerte que este el verde mirad que bonito este es el gris y uno negro bueno pues seguimos con otra cosita si queréis ya sabéis el código de descuento está en la cajita de información otra de las cosas esto ya es de aliexpress que pedí fueron tips para hacer las técnicas de apres gel que bueno ya sabéis que yo la utilizo mucho para hacer estas por ejemplo son con estos tips que ya veis que aguantan perfectamente quitando esta que he utilizado bastante acetona a la hora de retirar uñas a otras personas pero duran muy bien y bueno vienen 500 piezas y simplemente vienen así los links los voy a dejar todo en la cajita de información de básicamente todo lo que os estoy enseñando en esta en este vídeo lo siguiente pegatinas que estas son súper bonitas había una clienta que quería serpientes y bueno me flipé muchísimo y empecé a comprar todos serpientes estas son preciosas todavía no las he usado pero ya las usaré estas que son blanco y negro estas en negro que también son muy bonitas ya tengo serpientes vamos para aburrir estas también que son con las caritas estas son muy muy bonitas esta también bueno es que en general todas son muy bonitas estas tienen pues para hacer pequeños detallitos en una uña por ejemplo como lo que tengo yo aquí pues de ese estilo más serpientes más serpientes y este es el dragón chino que bueno me gustó mucho el holográfico lo he visto también en algún diseño en youtube y lo quise pedir después unos foil que bueno vienen así más o menos como revista periódico y estas cosas que vienen como 10 tiras este foil también holográfico que bueno holográfico siempre siempre nos llama la atención y acabamos pidiendo 50 cosas en holográfico pero rosita creo que también lo habían morado o en algunos tonos así diferentes esto que últimamente estoy haciendo mucho el efecto azúcar no sé si me seguís en instagram habréis visto como 2 o 3 diseños que estoy haciendo el efecto azúcar y esto lo he cogido justo por eso para no desperdiciar purpurina que es esto básicamente es como para hacer la técnica del dipping powder ponéis se pone aquí el dedo la clienta y pulverizáis entonces todo lo que caiga podéis volver a hacer así y volver a ponerlo cambiáis uno cogéis el otro y listo y entonces no desperdiciáis nada de purpurina lo he cogido básicamente por eso voy a guardarlo porque si no lo siguiente este todavía no lo he probado pero es un pigmento para hacer el tipo efecto oro holográfico y todo eso lo siguiente y estos son los sobres donde yo guardo las herramientas para esterilizar viene así venía así envuelto yo la verdad es que todo lo saco en del sobre todo todo porque como siempre me gusta verlo por si acaso porque como estos vídeos tardo muchísimo en grabarlo quiero ver si viene todo bien vale estos son los sobres donde yo guardo las herramientas esterilizadas de cada clienta vienen 100 unidades son unos 12 euros aproximadamente y vienen así me gustan muchísimo y sigo comprando creo que es el tercer cuarto paquete que utilizo pigmentos que estos todavía no los he utilizado como veis solo los saco de la bolsa y vienen tal cual venían así protegiditos estos vienen unidos y son pigmentos para hacer como los efectos estos degradados o por ejemplo la francesa degradada o cositas así que son muy muy bonitos vienen bastante cantidad si os estáis fijando y cinco colores bueno seis seis colores seguimos esto lo tengo también en una bolsita que es demasiado es mucho a ver esto no sé si habéis visto que hay pompones que vienen con imán pues básicamente es eso vi un diseño y me gustó y los cogí por aquí tiene que estar el imán si están pegados pues bueno voy a tirar un poco a ver mira aquí tiene dos partes de imán una que iría pegada a la uña y el otro y entonces quedaría con el pomponcito en la uña lo compré pues bueno una chica me lo pidió y al final vino a hacerse las uñas y escogió otro color neón distinto pero como tenía solo pompones en un color he dicho bueno pues voy a cogerlos en diferentes más cositas veis otros pompones en color estos son iguales que estos vienen unas cinco unidades o algo así uno que tiene efecto corazón que bueno por cierto este se ha despegado de aquí nada que no arregle el super glue pero bueno son tipo corazoncito estos que son para colgar en la uña tipo piercing que me gustaron muchísimo ahí de diferentes colores digo por qué no por una foto o algo así anillos que bueno esto para fotitos y esas cosas eran muy chulos y al final son bastante baratos pegatinas de marcas esto en el otro vídeo que compré me dio mucha pena porque este tipo de vendedores son vendedores flash muchas veces tienen dos tres opiniones y luego les cancelan la cuenta porque este tipo de imágenes tiene derechos de autor y no los pueden vender y lucrarse con ellos entonces los demandan los denuncian y al final pues desaparece el vendedor son de marcas ya veis y esto pues bueno hay ciertas clientes a las que les gusta mucho y bueno simplemente viene bien tenerlo Gucci con corazoncito Chanel Louis Vuitton marcas de todas maneras esto si consigo el vendedor os lo dejo en la cajita de información si no pues lo siento mucho pero tenéis que intentar buscar como slider marca o alguna cosa así y seguramente os acaben saliendo muchas de estas esto que venía con lo de los piercings pero le faltaba la parte del taladro porque básicamente esto va con con dos partes y le faltaba así que esto pues bueno no vale para nada pero como venía de extra yo lo que quería era esto para hacer los piercings que vienen de colores y luego se cogen una tuerquita y ya está baratitos vienen un montón y si alguna clienta os lo pide por lo menos salís del apuro más cositas más pegatinas estos son formas que también los he visto bastante en instagram porque bueno me envuelvo mucho por instagram sobre todo para colgar los diseños que hago diariamente a las clientas que ahora dentro de un ratito tengo una y estoy aquí apurando uy mirad este es súper bonito es como color holográfico tiene rosa morado verde bueno de todos y básicamente este es muy bonito es este patrón que lo cortáis lo ponéis en la uña lo encapsuláis hacéis un baby boomer con este tipo de formas o en toda la uña que yo lo quería para eso así que bueno aquí está más cositas de marcas que bueno a mí me aparecen vendedores y marcas y cositas así básicamente porque yo ya estoy acostumbrada a comprarlas ahí entonces bueno estas son todas iguales ah sí vale ya me acuerdo que venían como 10 unidades y estas como se utilizan bastante yo al menos por si acaso ya sabéis al final esto es un poco vicio y decir va por si acaso por si acaso y nos acabamos llenando el cajón de pegatinas que lo mismo ahora mismo están de moda y dentro de de yo que sé un mes ni siquiera ni siquiera ni las miran vale pues estas de Louis Vuitton estas en oro que es lo mismo pero en oro simplemente y y ya está más cositas estas de Nike que me equivoqué porque como el vendedor lo pone en clave en plan VP no sé qué y te pone en clave pues creo que quería pedir otras de Prada creo pero bueno también hay pegatinas de estas para hacer sets siempre esto pues al final luego tiras del cajón y lo que pilles te haces el diseño con eso otros pompones en color rojo estos son pompones pues normales y más pegatinas estas son de básicamente como las otras que os he enseñado antes pero en otros colores esta me gusta mucho en blanca para hacer un baby boom no sé algo así y estas también estas las he visto mucho que estas creo que si el vendedor puede porque como no es tanto la marca sino que siempre pone eso y es para cortarle un trocito ponerlo en la uña como esta por ejemplo y al final son patrones y pegatinas al agua muy chulas y que te sacan de un apuro para hacer una decoración pues no sé estilo serpiente porque esto realmente es como estilo serpiente aunque yo no lo veo como tal pero bueno quizás combinando esto con alguna de las pegatinas de estas me saldría un set súper chulo no sé yo creo que sí vale sigo que hay muchísimas cosas esto que todavía no la he probado es una tinta para aerógrafo bastante líquida y quiero probarla para hacer el baby boom para no tener que utilizar el acetona con un color blanco si no básicamente esto otra plaquita que esta la he visto se lo vi a una rusa que era para hacer como patrones de francesa muy muy bonito lo que pasa es que esto pues ya sabéis para uña natural porque a veces la uña artificial es un poquito más ancha y no sirve tanto pero esto para las uñas naturales sí otros pompones morados que estos bueno ya los tenía lo que pasa es que en el canal no los he enseñado y os los enseño que la verdad es que yo no sé esto es un poco chuminada si no tenéis clientas que los quieran pues yo creo que tampoco se van a usar mucho quitando para fotos esto pues lo compré para poner aquí el poligel e irlo sacando pero no sé no me pinta bien no creo que tenga que lo acabe utilizando de cristal nails ya sabéis que me gustan mucho esos pinceles así que he repuesto este básicamente porque como estoy haciendo más uñas es el chiquitito a ver si se ve el pelo es como muy muy pequeñito y tiene yo creo que cuatro nada ni cuatro pelos tendrá y me sirve para hacer detalles y esto sobre todo pues cuando me hacen dibujar o estrellitas o cositas así y estos dos colores también esto pues lo suelo pedir cuando los necesito para ya porque es mucho más rápido que me venga esta marca que viene pues en 24 horas más o menos y listo este moradito y este tono que es como una uva pasa yo creo más o menos como si fuera una uva pasa pero un poquito más intenso esto me lo mandaron creo que los de sí los de modelones y todavía no los he probado pero vienen así vienen estos tonos bueno venía la caja un poco y viene como por dentro no sé si alguno es mirad como con purpurina y creo que son térmicos puede ser sí porque vienen como doble color así que este por ejemplo es térmicos sí son térmicos mirad viene un poquito más claro y un poquito más oscuro y bueno la verdad es que yo estos tonos en clientas no los uso a no ser que sea de muy muy confianza y le digo yo mira tengo esto pero no los uso en mí o en mi madre nadie más este moradito me gusta mucho es bastante bastante bonito y si es un poquito más claro cuando es más calentito este me gusta este más grisáceo bueno son tonos térmicos igualmente os dejo el link en la cajita de información aunque la página web pues podéis entrar directamente y es modelones lo ponéis en google y listo esto de Rosalind que es como una especie de su marca y son esmaltes también a ver si lo hago son esmaltes como de la marca Rosalind un poquito digamos como como más lujosos un poquitito más caro de lo normal pero igualmente os dejaré el link en la cajita de información que hoy ando espesita como ando un poco rápido porque va a venir ahora una clienta y no quiero que me pille con todo esto en la mesa así que estoy yendo un poquito rápido por eso vienen seis colores a ver a ver que duro ahora bueno como veis el paquete pues no tiene nada que ver con los típicos de la marca de Rosalind pero la verdad es que fueron ellos los que contactaron conmigo es un poco así como más bonito parece más más elegante bueno y los colores también este por ejemplo es muy bonito este lo veo como tono navideño y yo creo que estamos todavía en septiembre pero vamos avanza el tiempo que yo no sé en breve uy esto este azulito este me gusta mucho azulito a ver y este holográfico este sí que es muy bonito este es precioso para ponerlo encima de cualquier esmalte no sé como para darle un detallito sí mirad como un detallito este es muy bonito este me gusta mucho este set de esmalte sí que me gusta muchísimo bueno rosita este creo que es oro o por lo menos parece sí sí esto es oro oro como tipo naranjita muy bonito y este seguramente sea plata a mí me voy a vivir no pues mira este no es plata este es como no llega a ser dorado pero sí ah champán eso que no me salía siempre digo dorado a todos los tipos de dorados pero este es como tipo tono champán o algo así muy 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 bonito seguimos vale luego compré esta lamparita que las tengo colocadas en la mesa porque es mi lámpara favorita esta lámpara os la dejo en todos los vídeos el link en la cajita de información de Aliexpress porque es mi lámpara favorita tiene sensor tiene todo y es muy muy amplia por dentro para hacer tanto uñas de gel como semi permanente esto que bueno ya se ha ido el verano y no los he utilizado pero bueno estas cosas de que ves y dices uy se me ha metido un diseño en la cabeza pues pues ahí voy yo a comprarlo para luego no usarlo pues aquí está unas estrellitas de mar que seguramente use el verano que viene porque ya sabéis llega navidad se me tocan cosas de navidad pero luego como es Aliexpress te llegan en febrero o en enero y ya pues la navidad poquito y esto pues de verano ya poquito pero son súper bonitas para encapsularlas o hacer alguna decoración del estilo uy que la tiro como bien hay muchas y ya por último otra cosita de modelones que me mandaron que es de poligel el poligel yo la verdad es que en mi lo uso muchísimo porque no sé me gusta y sobre todo para vídeos es rápido y bueno y ya sabéis los kits de modelones vienen así con su lima sus dual form que yo estos realmente no los utilizo mucho estas piedritas que yo de estas piedritas ya tengo varias obviamente la purpurina que esta purpurina bueno es maravillosa siempre me gusta base y brillo su pincel el líquido para el poligel y los colores voy a abrirlos y los enseño vale pues aquí está puesto ya el poligel y como veis hay un poligel como este oscurito grisáceo que me gustaría hacer algo con este y con el plateado estos tonos la verdad es que me gustan mucho los nudes de la marca modelones me gustan muchísimo son muy buenos estos poligeles aguantan muy bien y este negro como veis son un poquito diferentes a los que yo normalmente suelo comprar pero bueno me gustó mucho el kit y ya sabéis chicas decidme en los comentarios cualquier cosa cualquier duda cualquier pregunta o si queréis que ponga a prueba algún producto por ejemplo los de modelones en un vídeo aparte como utilizo yo el poligel lo que queráis pedidme lo que queráis y bueno chicas pues yo me despido por hoy espero que os haya gustado mucho el vídeo si es así no olvidéis darle me gusta suscribiros al canal si no lo estáis activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y nos vemos en el próximo chao